Bueno, muy contento, la verdad que un partido soñado, pienso que en nuestra casa, con nuestra gente, contra un rival tan difícil como lo es Nacional, y poder sacar este resultado para nosotros es algo muy gratificante. Estadio lleno, un rival de estos, ¿qué momento? No, y con los jugadores que tienen, jugadores de selección, jugadores que han pasado por procesos maravillosos, y bueno, uno que viene en ese crecimiento, para uno es muy gratificante, y se llena mucho de expectativa, uno de ilusiones, para seguir mejorando cada día más. Las claves de tanta seguridad, Juan Pablo, porque este partido se hubiera podido jugar dos horas más y Nacional no ha sido un gol. No, la realidad es el trabajo, la unión del grupo, así como somos fuera del campo, así nos vemos dentro de la cancha, somos un equipo humilde, trabajador, defendiendo lo que hemos ganado, y bueno, con la ilusión de poder conseguir los objetivos trazados. En el trabajo personal, seguro, ¿le dio para atacar por fuera, inclusive por dentro de todo? Sí, obviamente, bueno, tuvo extremos muy complicados, lo que es Dairon Asprilla, luego el jugador que entró, el flaco, son muy rápidos, son jugadores a los cuales no se les puede dar un metro de ventaja, porque te pueden hacer muchísimo daño, entonces siempre uno juega como con, también con esa inseguridad, o esa incertidumbre de saber que si uno se manda mucho al ataque, también lo pueden contragolpear, pero bueno, se supo manejar bien el partido y sacar este maravilloso resultado. Futbolísticamente, ¿cómo evoluciona este once? No, este once viene en un proceso claro, trabajo, trabajo y nada más que trabajo, y tratando de acercarnos mucho más a la de objetivos, a clasificar a los ocho, asegurar esa clasificación lo más pronto posible, ya son nueve puntos de nueve, y bueno, queremos seguir ahí por esa senda. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!